El 29 de febrero, Prime Video España estrena la serie Reina Roja, una producción que adapta la obra del autor Juan Gómez Jurado, probablemente uno de los escritores más leídos de nuestro país en los últimos años. Recordemos además que dicho autor pertenece a dos podcasts muy muy chulos a nivel nacional, como son Todopoderosos, en el cual se habla sobre cine, o Aquí hay dragones, en el cual se habla sobre muchas cosas, aunque también de vez en cuando sobre cine y que a mí personalmente me gusta mucho. La serie, como venía diciendo, es en mi opinión una de las grandes apuestas de Prime Video para este 2024, al menos si hablamos de las producciones que se llevan a cabo en nuestro país. Y gracias a la maravillosa gente de Prime Video España, ya yo he podido verla con acceso anticipado y a continuación quiero hablarte de lo que vas a encontrar en sus siete episodios. Soy Lionel Marrero y arrancamos. Comenzamos hablando de la sinopsis de Reina Roja, Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió a convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo para reactivar a Antonia. El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos John y Antonia le servirá también para descubrir que se admiran y complementan mutuamente casi tanto como se irritan. Desde Prime Video definen Reina Roja como un thriller inquietante y diferente en el que la ciudad de Madrid es una protagonista más y que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y cuasona química de sus protagonistas. Dicho esto, ¿qué nos vamos a encontrar en Reina Roja? Pues, en mi opinión, una serie bastante disfrutona, así que es cierto que tiene algunas carencias de las cuales te hablaré a lo largo del vídeo, pero en general este tipo de historias me ha recordado mucho, por ejemplo, a La Seven de David Fincher, o, por ejemplo, también a la obra de Dan Brown, recordemos el autor de novelas como El Código de Da Vinci, Ángeles y Demonio o El Símbolo Perdido, que posteriormente Ron Howard adaptaría a la gran pantalla con Tom Hanks, mi actor favorito como protagonista. Eso sí, el toque español que tiene esta serie la diferencia bastante de estas otras obras comentadas y todo gracias a un dúo protagonista que, en mi opinión, funcionan a las mil maravillas. Si has tenido ocasión de leer la novela en la que se basa, sabrás que la trama de Reina Roja es de esas que te atrapan, gracias a la forma en la que va construyéndose, he sido partícipe de una investigación que trae a la palestra temas tan interesantes como la corrupción, la venganza e incluso los trastornos mentales. Eso sí, debo reconocer que algunas de las escenas, sobre todo aquellas relacionadas con los antagonistas y el secuestro de uno de los personajes, han terminado pareciéndome algo redundantes y ya en el tramo final, me ha parecido incluso que quizá a la serie le sobre algo de metraje. Del mismo modo, aunque esta Reina Roja cuente con un final abierto que promete seguir indagando en la obra de Juan Gómez Jurado, sí que es cierto que he echado en falta algo más de frescura ante un desenlace que, la verdad, me ha parecido bastante predecible, haciendo hincapié incluso en un plot twist final que tampoco pilla a nadie por sorpresa. Y ahora hablemos del que considero uno de los grandes puntos fuertes de esta serie, sus protagonistas. Vicky Lubengo se hace cargo de un personaje tan interesante y complejo que, esto sí, debo reconocerlo, creo que incluso llega a quedarle un poco grande, al menos hablando interpretativamente. Y es que en no pocas ocasiones su trabajo y diálogo se sienten bastante forzados. No obstante, es en la faceta más humana y emocional donde vemos brillar verdaderamente no solo al personaje de Antonia Scott, sino a Vic Luengo, la actriz que la interpreta. De este modo, poco a poco, a medida que va avanzando la serie, pues el espectador va acogiéndole bastante cariño y, por supuesto, también admiración porque, recordemos, hablamos de la persona más inteligente del planeta y esto nos ofrecerá momentos dignos de mencionar. Hobbit Kotskerian, por su parte, se convierte en el gran showman de esta función al dar vida al coprotagonista John Gutiérrez. Hablamos de un personaje que aporta una gran dosis de comedia a la serie con un montón de comentarios súper ingeniosos que harán embosar una sonrisa al espectador en más de una ocasión. Aunque también tengo que reconocer que, a veces, sus intervenciones, su comedia constante puede llegar a sentar algo cargante en el espectador, ¿no? Porque hay momentos en los que, a lo mejor, no hay pie para soltar un comentario de este tipo por la atención que se ha ido creando a lo largo de la serie o lo que sea. Pero él siempre tiene algo que decir. Pero, bueno, en grandes... En líneas generales, es un gran personaje. Ha sido, desde luego, mi favorito de la serie. El actor hace un trabajo estupendo. Ahora mismo no se me ocurre otra opción para interpretar a John Kael y yo creo que se va a ganar el cariño de los espectadores como mismo hace el de Antonia Scott. Y si hablamos del resto del reparto, pues, si bien es cierto que brillan en menor medida, encontramos de todo. Desde algunos intérpretes que rebosan talento hasta actores y actrices que se sienten bastante sobreactuados y restan naturalidad a las escenas. Pero esto ocurre también con los protagonistas. Es decir, a veces hay frases o diálogos que se sienten bastante forzados y vemos, sobre todo, al personaje interpretado por Vicky Luengo como muy tenso, como, no sé, frases muy de cine de Hollywood que aquí, ante la naturalidad que aportan personajes como el de John Gutiérrez, pues no queda muy bien. Se ve bastante antinatural. Pero, bueno, no me ha resultado excesivamente molesto, sino, bueno, un mal menor, por así decirlo. Y ya que hablamos de intérpretes, curiosidades, en el episodio 3 veremos un cameo del gran Juan Gómez Jurado. Y la verdad es que, esto tengo que decirlo, Juan, si me estás viendo, creo que hace un trabajo mucho mejor que otros actores y actrices que aparecen en la obra. Y esto me ha sorprendido bastante, ¿no? Este pequeño cameo bastante anecdótico, pero Juan Gómez Jurado sabe defender muy bien su papel y, como digo, interpreta mucho mejor que otros actores y actrices que aparecen en la serie con papeles bastante más relevantes. Y sí que quisiera hablar un poquito del apartado técnico. Si hablamos de la dirección, la mayoría de los episodios están dirigidos por Coldo Serra. Pero también nos encontramos a cineastas como Julián de Tavira y Pablo Silva González. Y mención aparte, también merece el apartado de efectos visuales con un gran trabajo del estudio Miopía FX, un estudio español que ahora mismo yo creo que bastante prestigioso. Recordemos, fue el estudio que estuvo detrás de los efectos visuales de la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y aquí hacen un trabajo espectacular, sobre todo en esos momentos en los que nos metemos dentro de la mente de Antonia Scott que está investigando y de pronto todo lo que le rodea se vuelve como muy tangible, muy mágico y la verdad que es espectacular. Y esos momentos para mí son de mis favoritos. Sí que es cierto que hay efectos visuales relacionados con monos y primates que aparecen de vez en cuando, que aquí sí que es verdad que cantan bastante y no gustan a mí. Por lo menos me sacaban bastante cada vez que aparecían los jodidos monos en pantalla porque hablando de los efectos visuales pues no ha quedado esa parte bastante pulida. Entiendo que es bastante complejo, sobre todo por el tema de los pelos y demás de los animales. Esto siempre ha sido un mal, ¿no? Dentro de los efectos visuales. Sí que fue como un... Bueno, esto es totalmente off topic, ¿no? Pero fue un gran hito monstruo GCA de Pixar por el tema de los pelos de Zul y tal y a partir de ahí pues empezaron a trabajar más este tipo de efectos. Pero aquí lo vemos y los monos la verdad que son un poco desastres. Pero todo lo demás visualmente me parece bastante destacable. Entonces creo que el apartado técnico y sobre todo estos efectos visuales son de lo más destacado dentro de una obra que como digo yo he disfrutado bastante. Este equilibrio que tiene Reina Roja entre thriller, policiaco y comedia yo creo que funciona a las mil maravillas y a mí por lo menos me ha gustado más de lo que podría haber imaginado. Si te gustan las series de investigación, de descubrir qué hay detrás, ¿no? De un entramado que bastante... Al principio parece bastante complejo y que van saliendo a la palestra temas como la obsesión religiosa y demás. Creo que esta serie te puede gustar. Si hay algo que destacaría sobre todo es el tándem, ¿no? Ese dúo protagonista, personajes súper interesantes. A veces hay carencias en sus interpretaciones, la verdad. Porque como digo, se pueden sentir forzadas y creo que esto es algo más culpa de los diálogos que de los propios intérpretes en sí. Pero ya te digo que si te gusta este tipo de producciones esta serie la vas a disfrutar bastante. Yo la he disfrutado bastante. Si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10 yo creo que sería un 7,5 más o menos porque no es perfecta. Como digo, tiene ciertas carencias, ¿no? Irregula... Irregula... ¿Me va a salir la palabra? Irregularidades en cuanto al equilibrio interpretativo entre los diferentes actores y actrices que forman el elenco completo también las hay dentro del apartado de efectos visuales pero este último departamento para mí es el que más brilla dentro de una serie que va de más y a menos, diría yo con un desenlace que a mí por lo menos no ha terminado de gustarme por ser demasiado predecible. Entiendo que esto es algo de la obra que es así y ya está pero quizá sé que Juan Gómez Jurado es una persona que se ha nutrido mucho de mucho cine, ¿no? y como nosotros y entiendo que su obra pues tiene una estructura muy cinematográfica cinematográfica, perdón y este es uno de los motivos por el cual el desenlace es tan predecible para mí eso juega un poco en su contra pero bueno, seguiremos muy atentos, ¿no? al resto de temporadas que entiendo que se seguirá explorando la obra de Juan Gómez Jurado con el resto de obras Rey Blanco, creo que se llama Loba Negra igual me lo estoy inventando creo que sí, ¿no? que es así es mi mujer la que se ha leído toda la obra de Juan Gómez Jurado y le encanta o sea que es una asignatura pendiente que yo tengo pero vamos, que después de haber leído la serie ya garantizo que voy a meterme de lleno con la obra porque me ha gustado bastante y sobre todo gracias a esos personajes tan interesantes que se crean me he enrollado más que una persiana coméntame aquí abajo en comentarios qué esperas tú de esta serie si la has visto si te ha gustado si te ha decepcionado siempre, por favor desde el respeto tanto hacia mí como a la propia obra y te pido que si te gusta este tipo de contenidos por favor apoyes nuestro canal dándole al botón de suscribirse también al botón de like y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que vayamos subiendo por aquí en relación a las próximas series y películas que irán llegando tanto a cines como a plataformas de streaming yo soy Lionel Marrero y nos vemos muy muy prontito hasta luego